¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero hay que remandarse las manos para no mojarse la ropa. Después hay que abrir el grifo. ¡Echar el jabón! Después hay que frotarse las manos para quitarle toda la suciedad. Luego hay que cerrar el grifo para que no se gaste el agua. Y después de las secas y listas para comer. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Se queda toda la comida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!